Son más de 500 uniformados los que protegerán el Magdalena Medio en esta Navidad. La seguridad urbana enfocada en nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, realizando planes focalizados especialmente en los sitios donde vamos a tener más afluencia de público. ¿En qué sitios? Zonas comerciales, en los diferentes sitios donde se acostumbra a reunirse la gente, en los establecimientos abiertos al público, sitios de comidas rápidas, restaurantes, en los parques. Vamos a enfocar nuestro servicio y esto en coordinación con nuestro Ejército Nacional y nuestra Armada Nacional, vamos a hacer estos planes enfocados. El trabajo articulado con los entes judiciales llevaron a tomar medidas más drásticas y lograr que la ciudadanía denuncie a quienes cometan actos delictivos que atenten contra la integridad ciudadana. Nuestra Policía Judicial en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación para poder judicializar estos delincuentes que han sido reiterativos donde nos han venido cometiendo los diferentes hechos de hurto, especialmente a mano armada que se movilizan 12 motocicletas, hasta tres motos donde llegan en gavilla estos delincuentes, también poderlos judicializar. Pero aquí necesito también discutiblemente la ayuda de toda la ciudadanía, que nos pasen los diferentes videos, especialmente de las cámaras de los circuitos cerrados de televisión y sobre todo, obviamente, que coloquen la denuncia. Prestos también se encuentran para contrarrestar el contrabando, por eso implementaron más operativos de control con el fin de proteger la salud de cada ciudadano. Aquí vamos a enfocar unos planes especialmente en discotecas, en bares, en tiendas, en marketing, donde venden este licor para evitar que estas personas de manera maldadosa nos quieran vender este licor adulterado. La seguridad vial también es una de las prioridades para los uniformados y por ello estarán presentes en las carreteras con puestos de control para revisar la documentación del vehículo y el estado del mismo, ya que así evitarán siniestros en las vías.